O sea, tu estrategia está cuando no lo juegas precisamente. Cuando no lo juegas, en saber qué cartas tienes que coger y descartar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que corresponde. Somos Juanes Deluxe, dice Ricardo. Y hoy os vamos a hablar de un juego que no tenemos físicamente aquí, aunque lo hemos jugado yo varios días y tú un día, que se llama el Challengers. ¿Vale? Vamos a ver un pequeño vídeo de sobre qué va el Challengers y nada. Y ahora sigamos hablando. Bueno, pues ya habéis visto un poquito lo que es el Challengers. Es un juego de enfrentamiento con Death Building, pero que podéis jugar de 1 a 8, pero que en realidad... ¿1? ¿Tienes solitario? No, de 2 a 8, perdón. Es muy difícil de solitario. Yo lo juego en solitario en la VGA, porque vos ponen en solitario. En la VGA lo tenéis. Es un juego de 2 a 8, que es de enfrentamientos. Sí, es como una especie de construcción de mazo, porque después de cada partida vas añadiendo cartas y quitando. Sí. Tampoco acabas, porque como mucho después de cada partida añades dos cartas. Dos o una de nivel, depende, depende. También es verdad que no es un construcción de mazos puro y duro, porque tú no vas a poder hacer nada cuando se haga las cartas. Las vas sacando en orden. Quiero decir, no tienes como una construcción de mazos, 5 cartas y escoges cuál a jugar. Aquí no. Aquí tu mazo los vas sacando en orden. Punto. Sí. A ver, es de 2 a 8, pero siempre vas a jugar en enfrentamiento, uno contra otro. O sea, cuantas más personas sois, es un estilo campeonato. Sí, es como... Que tú juegas contra uno, luego cambias, juegas contra otro. Sí, tú en realidad estás jugando contra todos. Y de cada uno de los enfrentamientos se puede llevar puntos o no. Sí. Yo lo he jugado a 6 y a 8. A 8 se hizo largo, pero estuvo chulo. A 6 también, yo no creo que esto... A 4 puede que funcione, a 2 está claro que no. Bueno, a 2 todas son contra la misma persona. Claro, sí. Yo a 2 en el solitario, en la BGA, se juegan 5 rondas. Pero tiene un mazo especial. Que en cada ronda hay una carta que le da el valor de la ronda en la que está. Es un poco raro. No sé si ese automa lo tendrá en el juego. Yo creo que no, porque... A ver, yo creo que aquí en Challenger me ha pintado de 1 a 8. A lo mejor sí que tiene el solitario. A lo mejor sí que lo tiene. Bueno, es un juego donde te enfrentas... Es eso. Es un típico juego... A ver, es un juego muy curioso porque, aunque seáis 8, en realidad estás jugando contra una persona. Sí, es lo que a mí... A ver, claro, es que también tiene su parte divertida, pero normalmente cuando te juntas 8, hay muy pocos juegos que puedas jugar tanta gente. Muy pocos. Y sencillitos así para gente. Y que estéis todos juntos jugando lo mismo, ¿no? No cada uno por separado. Sí que es verdad que te vas mezclando, pero te estás jugando por separado. Yo las dos veces que lo jugué, tanto a 6 como a 8, a mí me gustó eso de ir cambiando de mesa, o sea, de carril, digamos. Tiene unos tapetes, el juego está muy chulo, unos dispensadores. Es muy chulo el juego. El juego está en 40 euros más o menos, ¿vale? Ahora salió una versión de verano, otra versión del Challengers. Es un juego del 2022. Creo que ganó el juego al mejor juego del año, el Challengers. Es un juego que tampoco exige mucho del jugador. Es verdad que cuando te lo cuentan dices, pero si yo aquí no puedo hacer nada. Sí, porque tú tienes tu mazo. Lo barajas y lo pones boca abajo. Entonces luego es ir sacando, no las puedes tocar tal y como las tienes, vas sacando y es uno contra el otro. ¿Carta contra carta? Sí. Grande, gana. Entonces, ¿dónde está la estrategia? Pues en las cartas que vas añadiendo al mazo. Y las que te vas eliminando también. Claro, porque las que te vas eliminando solo tienes 6 espacios para cartas eliminadas. Entonces la carta del mismo tipo, pones una encima de otra. O sea, que no te van ocupando más espacios. Entonces si te quedas sin espacios, también has perdido. Claro, yo creo que aquí la gracia del juego es qué cartas me quedo y qué cartas retiro del mazo. Esa es la gracia del juego. Si te haces, yo que juego bastante online, si te haces un buen mazo, eres muy bueno. Pero, es lo que dice ella, si tienes muchas cartas que son buenas, tú tienes 6 espacios de cartas jugadas. Como juegues una séptima carta que no te caben los espacios de cartas jugadas, has perdido. Luego las cartas no simplemente 3 contra 2, 4 tienen muchísimos efectos. Hay cartas muy locas. Sí, pero también dependes un poco de la suerte a la hora de hacerte el mazo. Porque tú las cartas que puedes añadir robas 5. Si no te sale ninguna repetida con las que ya tienes, por muy buenas que sean, estás añadiendo 1. Bueno, puedes robar 2 veces. Sí, pero igualmente. No, claro, porque se ha robado una o dos cartas solamente. Es un mazo, es una construcción de mazo lenta, lentita. Pero tiene su gracia, ¿eh? O sea, cuando te lo explican y lo ves y dices, esto no va a funcionar. Y luego cuando lo juegas dices, sí no funciona, sí, sí. Sobre todo porque yo creo que va a un nivel de jugador o a un nivel de, que no es tampoco el superjugón, que lo puede sacar a una familia, se explica rápido, las cartas, los efectos son sencillos y cogen mucho más abanico de tipo de jugadores. Yo estoy en una ludoteca, en una familia, en un fin. Funciona muy bien. Sí, lo que pasa es que es lo que digo. Cuando tú, una familia, te separas jugar todos juntos, ¿no? O no te separas en... Ya, pero es que al final, es que yo creo que funciona, o sea, el secreto de este juego es que no hay juego igual. Sí. En esa mecánica de jugar uno contra uno en un torneo. Eso lo hace muy divertido. El juego funciona. No te rompe la cabeza, pero funciona bien. Es divertido. Y eso de ir enfrentándote, digamos, ocho, al final te enfrentabas con los otros siete. Sí, sí, que te enfrentas con todos. Tienes la carta que te va diciendo dónde tienes que ir y contra quién te enfrentas. Sí, eso está muy chulo. Cada uno tiene una carta que dice con quién se enfrenta en cada ronda. Pues oye, en la ronda dos te enfrentas con el verde, en la tres con el naranja. Entonces, claro, te vas cambiando de mesa. O sea, excepto que hay uno que es un jugador verde, que siempre se queda la misma mesa esa. Ahora, no puedes ir cambiando siempre. Pero está muy chulo lo de los hooligans y de los fans esos, que te dan puntos que a veces consigues. Y, bueno, tiene cosas divertidas. Sí, porque las cartas, además del enfrentamiento, hay algunas que también tienen efectos. Sí, sí, que puedes recuperar cartas gastadas y puedes mover cartas del mazo, puedes eliminar cartas del contrario. Bueno, puede ser, según qué carta tengas aquí, te da más poder aquí. Si estás en posesión de la bandera, te da más poder. La bandera es, quien se quede el último, la bandera ha ganado. Es tan sencillo como eso. Tú vas jugando, ganas bazas, el que gana la baza se queda la bandera, si te la ganan se queda la bandera y si cuando se acaba, que es porque no te quedan cartas o porque tu reel está lleno, no puedes descartar más cartas, quien esté en posesión de la bandera gana. Bueno, no, si no puedes meter más cartas, cuando estás en posesión de la bandera, pierdes. Está claro. Pero bueno, a mí me parece chulo, no es el grandioso juego que parece que es cuando todo el mundo te habla de él. A ver, claro, yo me esperaba mucho porque el juego del año, el 2022, ¿no? Sí. Que luego me pareció bien y estuvo chulo, pero no sé, tampoco lo comprarían. No, yo no lo compraría. El problema es que la puedes jugar en la BGA y la puedes jugar con mucha gente, pero sí que es verdad que si tienes una familia o tienes un sitio que hay gente que le guste... Si tienes un grupo grande para jugar y eso, sí. Es muy divertido el juego, está muy bien. Es original, pero es para nuestro perfil, no lo compramos. Y si eres muy jugador, muy jugador, siempre juegas A2 o A4. Pues es un juego más familiar, es como una especie de party, es entre un party... Sí, porque al final te estás cambiando, da mucho de troleo, de ganó a ese, me vengo de la otra, mira los puntos que traigo, además sale el que más puntos ha ganado en las otras mesas. Está divertido, es divertido. No, no, divertido, es un juego muy divertido. Bueno, pues ¿qué puntuación le pondrías a este juego? ¿Un 7, un 7,5? Sí, por ahí, 7, 7. Y vas a ponerlo, 6,5. ¿No? ¿7? Sí, porque el juego es divertido. Es muy divertido. Y está muy bien pensado el tema este de ir haciéndote tu mazo, el uno contra uno, pero... Y eso es lo que más, cuando te lo explican, eso es lo que más... ¿Te acuerdas? Dices, pero ¿cómo voy a jugar yo a esto? Si no tengo ninguna capacidad de... De reacción, de nada. No tengo ninguna táctica que hacer, no puedo hacer nada. Claro, la táctica está... La táctica está... O sea, tu estrategia está cuando no lo juegas precisamente. Cuando no lo juegas, en saber qué cartas tienes que coger y descartar. Bueno, un juego que es más que correcto, no es divertido. Además, en la última partida éramos 8, había mucha gente y fue muy divertida esa partida. Lo jugamos con mucha gente, un saludo aquí a todo el mundo. Lo jugamos en una ludoteca y fue súper divertido. Vale, pues esa ha sido nuestra opinión de Challengers. Nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta otra. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta. Y recuerda estar suscrito y darle a la campanita para estar al tanto de todos nuestros nuevos vídeos.